Creo que es fundamental entender y dejar claro que a nivel nacional el turismo es una de las actividades que no se pueden ejercer, ¿sí? Entonces, entendiendo esto también, quiero dejar claro que el pedido que se va a elevar ahora a la provincia y que tiene que ver también con la realización de un protocolo, es que de un tiempo a esta parte, con la apertura paulatina de algunas actividades de nuestra localidad, están arribando a nuestra ciudad diferentes personas que tienen permiso de circulación, ¿sí? Tienen que ver más con personas que están vinculadas al sector de viajantes y a personas que vienen a la ciudad por motivos de salud, ¿sí? Atendiendo a estas demandas, es que los diferentes hoteleros de la ciudad y del parque external nos hemos reunido para redactar, para trabajar en un protocolo, que ese protocolo fue puesto a disposición a la municipalidad, al municipio, ¿sí? Junto con una carta de solicitud. La solicitud puntual es, que obviamente la tienen que elevar a provincia, porque esto es potestad de la provincia, es que tengamos la apertura del servicio de alojamiento por vía de excepción a personas que, teniendo el permiso de circulación, arriben a nuestra ciudad por motivos laborales o de salud, ¿sí? Esto quiero dejarnos claro porque no es lo mismo este segmento de personas a decir que estamos trabajando para abrir al turista, ¿sí? Sí, 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 queda claro. Son dos cosas distintas y eso la gente lo tiene que saber. A ver, junto con este protocolo, más allá que nosotros en primera instancia lo presentamos a la municipalidad, también paralelamente lo trabajamos con un licenciado en ingenio de seguridad que está trabajando protocolos similares en otra provincia y lo hicimos revisar con él. ¿Por qué? Porque entendemos desde el sector que es un tema sumamente delicado y complejo y entendemos que esta es la instancia en la cual tenemos que apuntar, arbitrar todas las medidas o las herramientas que nosotros tenemos desde el sector y obviamente desde que la CARTUR como asociación acompaña a todas esas iniciativas para lograr la mayor cantidad de seguridad, ¿sí? Tanto a nivel hacia adentro del hotelero, del hotel, como a la población también, ¿sí? Porque, bueno, obviamente que es un tema muy delicado, ¿no? Sí, sí. Ayer, en el día de ayer, una vez que el licenciado Fernando nos hizo la devolución de este protocolo, nos volvimos a reunir con gente de la municipalidad, con Gustavo Picio puntualmente, y acordamos de que ya el protocolo estaba listo y se lo iba a elevar a la provincia.